El canal de Suez es uno de los más importantes del mundo, es un canal artificial, se dice que es un regalo que Egipto le hizo al mundo. Une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, podría decirse que también es una frontera, podría decirse que no es una frontera, entre Asia y África. Lo que sucedió en las últimas horas es que un portacontenedores gigante se estrelló contra un puente flotante en el carril este del canal de Suez. Esto pasó en la jornada de ayer. Por suerte el paso de los barcos por la vía fluvial no fue interrumpido, dijo la autoridad del canal de Suez. Un video publicado en las redes sociales, que es el que estamos compartiendo, mostró los remolcadores rescatando al One Orb House después de que sufriera una falla en el timón mientras transitaba por el canal de su camino de Singapur a los Países Bajos. Los convoys de barcos que venían del sur tuvieron que ser desviados a lo largo del brazo original del canal y el One Orb House, junto con sus seis barcos detrás, reanudaron su viaje después de que se reparó el timón defectuoso. El canal de Suez es una de las rutas marítimas, como les contaba, más utilizadas del mundo y una importante fuente de divisas para Egipto.